Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Robert Rodríguez y el día de hoy vamos a mostrar las nuevas figuras que nos trae Bandai México por parte de McFarlane Toys. Todos los coleccionistas hemos estado esperando estas figuras por mucho tiempo y ha llegado el momento de disfrutar lo nuevo de Spawn con los nuevos personajes y el día de hoy vamos a hacer el unboxing de algunos de ellos que la verdad es que están padrísimos. Comenzamos con el Dark Redeemer, un personaje que ustedes saben que es el Anti-Spawn pero en esta variante de color negra que bueno también McFarlane hace unos años nos brindó las dos figuras tanto en color azul como en color negra. Aquí tenemos al Redeemer en su versión negra y el día de hoy pues vamos a abrir lo que sería esta excelente pieza que nos trae Bandai México. La pieza está bastante impresionante por las cuestiones de los detalles que está manejando McFarlane. Es tal cual como lo hacía en los años 90 pero ahora nos está brindando lo que sería un añadido que son las articulaciones que todos los coleccionistas estuvimos esperando por muchos años lo que eran las articulaciones en las figuras de McFarlane. Pues ya tenemos liberada lo que es la figura del Dark Redeemer que realmente pues sí está muy distinta a la versión anterior que era la versión azul con dorado. Me encantan lo que son los añadidos de el color negro junto con la armadura ahora en tonalidades plateada. Realmente está muy bien esculpida y bueno respeto a lo que serían las características que manejaba McFarlane anteriormente con sus figuras. Viene con el accesorio que en este caso sería su espada que está en color negro que tiene un dry brush en color blanco y también como todas las figuras de McFarlane nos está brindando lo que es la pequeña base con el logo de Spawn. Realmente la figura pues me ha gustado bastante. Tiene muy buenos añadidos y creo que va a ser una pieza excelente que vas a añadir a tu colección. Es una excelente variante que yo te estaría recomendando y bueno pues recuerda que estas piezas tienen 22 articulaciones para que tú las puedas posar a tu gusto y bueno si te preguntas sobre las sombreras no hay ningún inconveniente. Lo que son las sombreras se pueden levantar y puede extender sus articulaciones para que tú puedas lograr las mejores poses con tus piezas. Ahora tenemos al Gunslinger Spawn. El Spawn del Viejo Oeste o anteriormente llamado como el Viejo Yo quien hizo un trato con Malevolgia y el demonio Meamon para poder ser el Hell Spawn del Oeste. La pieza está bastante extraordinaria pero ahora tenemos una variante de arma que ahora tenemos lo que sería esta bazooka y también tenemos sus dos pistolas. Esta versión del Gunslinger Spawn también tiene lo que serían sus dos pistolas para podérselas agregar en las pistoleras correspondientes que colocó McFarlane para que luzca más la pieza y por supuesto también podemos colocarle lo que sería su metralleta en sus manos. Y también esta variante del Gunslinger se ve bastante bien. Me gusta bastante el accesorio. El esculpido McFarlane no lo deja de hacer. Es increíble lo que serían todos los añadidos que tiene lo que es la pieza y realmente pues también el traje de Hell Spawn del pistolero se ve increíble. Tenemos la gabardina que es flexible y recuerden que estas piezas siguen manejando lo que serían sus 22 articulaciones para poderlas posar a nuestro gusto y realmente es una figura que debes de tener en tu colección. Es una figura que aquí no le apasiona tener al Gunslinger. Es una figura que esperábamos bastante y pues ya McFarlane nos la dio con esta nueva variante que tenemos con lo que sería su arma diferente. Esta es una de las mejores piezas que ha sacado McFarlane. Es el Raven Spawn y esta pieza realmente yo la esperaba bastante y creo que todos los coleccionistas porque el nivel de esculpido y de detalles que tiene es bastante extraordinario. Tal cual como lo recordábamos en las versiones anteriores que había sacado McFarlane. Bien amigos pues ha llegado el Raven Spawn enviado exclusivamente por Malebolgia para atormentar en la tierra a Spawn. Es un enemigo que bueno pues es bastante increíble este personaje. El esculpido está bastante brutal. Me recuerda lo que eran las primeras piezas que hacía McFarlane con un detallado de esculpido increíble pero ahora también agregando las 22 articulaciones y realmente pues no le pierde nada a la figura anterior que sacó McFarlane. Es una pieza que está muy bien hecha. Tiene un esculpido muy increíble y tenemos lo que es la cara de calavera que está muy bien diseñada y también nos brindan dos armas que sería este enorme hacha y lo que sería la cadena con estas armas que la verdad es que está muy bien hecha. El esculpido está completamente por todos lados en las pantorrillas en los pies y también tenemos los picos en prácticamente casi todo su cuerpo y pues no no es nada limitada es una pieza que está muy bien esculpida igual que las demás y bien articulada y pues yo te aconsejo que la compres para tu colección que se verá bastante bien posada con tus Spawns. Y pues ha llegado el turno de las piezas más nuevas que ha sacado McFarlane que ha sido el Soul Crusher un antihéroe que a él no le importa quien se cruce en su camino aún así sea el mismísimo Spawns. El Soul Crusher es una pieza que está bastante increíble el detallado en la parte de la capa está impresionante y recordemos que tiene esta máscara de gas precisamente para lanzar lo que serían las bombas de gas y que a él no le afecte de hecho tiene toda la piel cubierta y bueno anteriormente en alguno de los cómics vimos como le lanzó una bomba de gas a Spawns y le quemó prácticamente parte de la carne donde este Spawns tuvo que usar su traje necro plásmico y simbiótico para poderse defender. Esta es una pieza bastante increíble tiene el detalle de lo que sería su máscara anti gas los guantes y también tiene dos armas que sería esta metralleta junto con una pequeña pistola que va aquí en lo que sería su correspondiente funda y bueno también es una pieza que anteriormente yo no había visto en la línea de McFarlane y creo que ahora es una muy buena pieza que deberías unir a tu colección la manguera es flexible y no te impide nada en lo que sería el movimiento al articular la pieza y el esculpido no se diga todos los añadidos que tiene la pieza son bastantes y pues realmente yo te recomiendo tener esta pieza en tu colección hasta tenemos lo que serían estos detalles de las manchas que bueno pues es lo que nos gusta a los coleccionistas que tengan toda esta clase de detalles de esculpido y de pintura una pieza que te recomiendo para tu colección de Spawns y también tenemos a una pieza que bueno creo que yo en lo personal estuve esperando bastante de niño siempre quise uno de estos y pues es nada más y nada menos que The Clone o el guía que pues bueno le estará ayudando a Spawn a cumplir lo que será la tarea de malevolgia de liderar lo que sería el ejército del infierno pero realmente sabemos que The Clone no solamente es un payaso realmente es un demonio que para presentarse a los seres humanos pues utiliza lo que es esta forma de payaso y bueno pues es para que pase desapercibido por pues todas las personas y los seres humanos la pieza está bastante excelente tiene unos buenos detalles y lo que me gusta bastante es que tiene un accesorio que son estas armas McFarland nos brinda lo que sería esta pieza en versión deluxe con lo que sería estas enormes armas como backpack y pues la verdad es que está bastante increíble los detalles de las armas están muy bien y tiene ese dry brush metálico para que podamos apreciar lo que serían las armas y bueno pues no le quita nada lo que serían estos detalles y referente a lo que es la pieza pues también tiene lo que sería aquí el disparador automático que lo puede sostener bien con sus manos y bueno no sólo eso también tenemos un par de manos intercambiables y una navaja para afeitar y un cuchillo la figura tiene una gran cantidad de detalles desde lo que sería su pantalón de mezclilla sus botas su chamarra baker con estoperoles lo que serían las carrilleras donde podemos ver lo que serían las municiones que tiene para sus armas y pues también tenemos lo que serían sus su cuchillo y su navaja de afeitar la cara es fenomenal la cara es increíble realmente se ve bastante bien el esculpido que hicieron con esta pieza y se ve muy distinto a las otras versiones que nos ha dado en mcfarland con estas piezas realmente si tienes a violator debes de tener a de clown que es una pieza que muchos estuvimos esperando y bueno pues yo te la recomiendo bastante para tu colección a pesar de que se ve la figura bastante con un volumen muy ancho te voy a decir que realmente las articulaciones no están para nada limitadas las articulaciones siguen cumpliendo sus funciones y también esta pieza cuenta con sus 22 articulaciones correspondientes que puedes mover y posar a tu gusto con esta pieza amigos coleccionistas me siento bastante contento por la invitación que me hizo bandai para venir a revisar lo que serían estas figuras de spawn yo como coleccionista estoy muy satisfecho al ver toda la calidad que tienen estas figuras las articulaciones y bueno recordemos que estas figuras ya se están distribuyendo aquí en méxico corran a comprarlas y yo les hago la invitación a los papás a los hermanos mayores a los tíos que crecieron con spawn al igual que yo que bueno también se lo muestren a los pequeños porque realmente si a nosotros nos atrapó este cómic la película y la serie pues obviamente a ellos también les va a encantar y para que conozcan lo que es estos personajes y no pasen desapercibidos cada vez que los veamos en venta en su lugar de preferencia en lo personal a mí me gustó bastante el bone slanger y también el soul crusher pero realmente todos me los voy a llevar yo para mi colección están bastante increíbles son piezas que a mí me gustan y yo sé que también cuando tú las tengas liberadas de su correspondiente blister te van a encantar le agradezco mucho a bandai por darme la oportunidad de venir a revisar estas piezas estoy muy contento con esta experiencia y bueno pues yo les recomiendo que vayan por todas sus figuras de spawn porque se van a acabar muchísimas gracias nos estaremos viendo en el próximo unboxing yo soy robert rodríguez y nos estaremos viendo en la próxima vídeo review y unboxing de spawn hasta la próxima